Mami, lúcete y pégate Mami, lúcete tú con mi tambora Tu cuerpo sensual está gozando ahora No pares de moverte pa' acá Moverte pa' atrás y verte más sensual Mami, lúcete más con mi trombón Bonita, muévete, vos sos un bombón Todos están bloqueando, quedan tontón Con tu caderón, tú eres mujerón Mami, lúcete tú con mi tambora Tu cuerpo sensual está gozando ahora No pares de moverte pa' acá Moverte pa' atrás y verte más sensual Mami, lúcete más con mi trombón Bonita, muévete, vos sos un bombón Todos están bloqueando, quedan tontón Con tu caderón, tú eres mujerón Iñaki Así que lanzaste pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Lánchate pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Y verte más sensual Mami, lúcete más con mi trombón Bonita, muévete, vos sos un bombón Todos están bloqueando, quedan tontón Con tu caderón, tú eres mujerón Mami, lúcete tú con mi tambora Tu cuerpo sensual está gozando ahora Y no pares de moverte pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá y verte más sensual Mami, lúcete más con mi trombón Bonita, muévete, vos sos un bombón Todos están bloqueando, quedan tontón Con tu caderón, tú eres mujerón Mami, lúcete Y pégate Mami, lúcete, lúcete, lúcete Muestra lo tuyo Mami, lúcete, lúcete, lúcete Muestra todo lo que tú tienes Que tú eres bella Iñaki Mami, lúcete tú con mi tambora Tu cuerpo sensual está gozando ahora Y no pares de moverte pa' acá Moverte pa' acá y verte más sensual Mami, lúcete, majo, mi trombón Bonita, muévete, vos sos un bombón Todos están bloqueando, quedan tontón Con tu caderón, tú eres mujerón Mami, lúcete tú con mi tambora Tu cuerpo sensual está gozando ahora Y no pares de moverte pa' acá Moverte pa' atrás y verte más sensual Mami, lúcete, majo, mi trombón Y de Bolivia Voy pa' allá Big Danny Luz 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 Gracias.